Hola que tal, se vuelve aquí con otro video de Yu-Gi-Oh Duel Links Y bueno, a votación de la mayoría, 441 votos 90% querían que hablara sobre las noticias Y mañana haré el sorteo de dos cuentas Así que estén al pendiente Pero bueno, vamonos a lo que importa hoy Que son las noticias Como saben ya han salido las noticias para agosto Y la mitad de septiembre De hecho eso es un poco sorprendente Pero bueno, vamos a ver que nos traen Primero, a principios del mes de agosto Van a ser las finales de la WCS Y bueno, los duelistas que clasificaron Se irán a Japón Y retransmitirán los duelos desde la aplicación O sea, desde aquí vamos a poder ver los duelos Entonces eso es muy conveniente para nosotros Que queremos ver los duelos Y bueno, muy probablemente también nos den algunas ofertas Porque había visto banners acerca de la WCS Pero igual, no se motiven mucho Ya que puede ser que los banners Simplemente sea promocionando que veas en la WCS Simplemente Luego, a principios de agosto En lo que está la WCS También tendremos una maratón de duelos Dice, lucha para llenar tu duelómetro Y recibir recompensas diarias y acumulativas Y bueno, nada más Aquí quiero aclarar de que Bueno, si Konami realmente quiere reducirnos las gemas Creo que este duelómetro será La forma en la que sabremos Si realmente nos quieren reducir o no Luego tenemos principios de agosto también Desafío de preguntas Habrá desafíos de preguntas en la escuela de duelos Por tiempo limitado Completa los desafíos para obtener recompensas A mí me encantan estos desafíos de preguntas Ya que siempre te retan a que hagas algo O sea, es como un rompecabezas Entonces, a mí siempre me ha gustado eso Y bueno, creo que todo esto va a ir en conjunción Ya que son eventos como que pequeños Para que podamos disfrutar de la WCS Si se quieren disfrutarlo De todas maneras vamos a tener todos estos eventos Luego, mediados de agosto Cierto duelista legendario aparecerá en el mundo de duelos Chas Serio aparece en el mundo de duelos Vénselo en un duelo Y consigue una carta nueva como recompensas Nada más dice una y se me hace un poco extraño La primera vez que salió Chas Serio Nos dio los dragones armados Él ya nos trajo el nivel 10 Y luego cuando volvió a salir Nos trajo soporte para los XYZ De hecho trajo la fusión de BW-XYZ Entonces, ahora no sabemos qué es lo que va a traer Me acuerdo cuando iba a salir por segunda vez Muchos decían que tal vez traiga El deck de la Sociedad de la Luz Cuando estaba en la Sociedad de la Luz No sabemos si ahora sí va a ser eso O qué onda O si simplemente va a ser algo relacionado con dragón armado Para hacerlo más jugable Ya que siento que es lo que le hace falta O también puede ser más cartas de soporte para los Ohamas Ya que como saben, pues Chas tiene muchos decks Entonces los Ohamas podrían ser algo que no nos ha dado hasta el momento El Chas Serio Entonces podría ser los Ohamas Y bueno, luego mediados de Agosto Yami Marik en el portal Esto es una muy buena noticia Para todas las personas que aún no tengan a Yami Marik Y no nada más eso Sino que también abajito dice Además los duelistas tendrán la oportunidad de conseguir La carta de Dios Egipcio El dragón al lado de Ra Y la habilidad Poder de los Sacrificios Que son dos cosas que nos daban exclusivamente en sus eventos Entonces prácticamente ya tendrán la posibilidad de bloquear a Yami Marik Y además supongo que pondrán en misiones Que puedas desbloquear estas dos cosas Supongo que tendrás que desbloquear primero a Yami Marik Para poder hacer estas misiones Y bueno, luego tenemos finales de Agosto Evento nuevo Cierto personaje será el Game Master Lucha con tu dado y tu deck exclusivo del evento Para completar varias zonas Ahora yo sé que muchos con lo de dados están pensando en Duke Devlin Pero ya teníamos filtraciones de este evento Que es a finales de Agosto Y también ya te sabemos el nombre El nombre del evento es Monster World El cual es el mismo nombre que el juego que le cantaba a Bakura Entonces prácticamente esto nos indica que Bakura va a ser el enemigo en este caso Y bueno, no nada más eso Sino que también esto continúa con la historia de Yu-Gi-Oh Bueno, aunque en realidad Estos eventos de Monster World pasaron antes de Yu-Gi-Oh normal O sea, se quiere decir Este es el evento final de la temporada cero de Yu-Gi-Oh Pero aún así, de todas maneras En la temporada normal de Yu-Gi-Oh Al final, el último malo a quienes se enfrentan Es Yami Bakura Así que yo creo que esta es una muy buena oportunidad de hacer eso mismo Nada más que con un diferente evento En lugar del evento típico de siempre Van a ser un diferente evento Y también recuerden que se habían filtrado nuevos objetos Que son precisamente para este evento Estos los puse en el video de filtraciones pasado Si quieren verlo Aparecerá ahorita en la parte derecha superior de la pantalla O también en la descripción de este video Y bueno, también dice ahí como detallito Lucha con tu dado Y tu deck exclusivo Eso quiere decir que muy probablemente nos den un deck O que nos pongan limitantes Para armar nuestro deck Eso está muy bien Porque si es parte de la historia Pues perfecto Así no podemos hacer un deck de autoduelos Y listo Pa, pa, pa Sino que si nos tenemos que enfocar Y ver lo que pasa en la historia Y bla, 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 bla Bueno, creo que es una forma buena Para dar una inmersión al juego Y bueno Que es lo que nos podría dar de recompensa Yami Bakura Pues recuerden que también en las filtraciones Se actualizó las imágenes de su monstruo insignia El amo oscuro Zork Así que es muy probable que nos dé como recompensas esta carta Y bueno, ahora pasando a lo siguiente La copa KC Que es a finales de agosto Finales de agosto y principios de septiembre Copa KC ha vuelto Lucha contra duelistas de todo el mundo Para convertirse en el mejor Bueno, eso es lo típico Simplemente hay que irlo subiendo Y recuerden que Aquí dan muchas gemas Así que estén al pendiente de eso Simplemente llegar a la fase 2 Le da muchísimas gemas Y luego tenemos finales de agosto Cierto duelista está de regreso Tristan Taylor vuelve al mundo de duelos Derrótalo en un duelo para obtener nuevas cartas de recompensas El hombre al que todos estaban esperando Tristan Taylor está aquí Y bueno, esperemos que nos dé ahora sí Un monstruo vanilla de 2000 de ataque Es lo que necesitábamos En lugar de estar comprando la caja grande Para sacar un monstruo vanilla de 2000 Prefiero que nos den recompensas O también Konami por favor Danos el primer monstruo vanilla de 2100 de defensa Y por último Mediados de septiembre Obtén un duelista legendario Pronto podrás obtener A uno de los personajes más esperados Y su frase es Deja que te muestre mi amor Y bueno Durante el directo Estuvimos especulando Quién podría ser Muchos estaban diciendo Que Atticus Ya que era un enamorado Otros decían Que Tania La de las amazonas de GX Porque se enamora de Bastion Pero Debido a las filtraciones Y a todo eso Bueno Una de las habilidades de Joubel Es precisamente Love is Pain Así que Es prácticamente seguro Que será Joubel Uno de los personajes Más esperados Así que Dejenme el Joubel hype En los comentarios Y bueno Simplemente más abajito Dice A finales de agosto Implementación de una función Para establecer Una lista de deck Que has obtenido Como objetivo Hacia el que dirigirte Implementación de una función Para publicar listas de decks Esto igual No entiendo Porque ya podemos Publicar listas de decks Ya podemos publicar Nuestros decks Pero está un poco raro El como lo dicen Entonces Mi teoría Es que Ahora vamos a poder Agarrar cartas O sea En el estudio de cartas Vamos a poder Agarrar cartas De todo el catálogo Y crear Un deck de ensueño Obviamente Si no lo tenemos Pues no lo podemos jugar Pero así podemos Crear el deck Que nosotros queramos En lugar de estar Checando decks Y copiar un deck Podemos nosotros Armar un deck A partir de una lista De cartas Y listo Decide que Ah bueno Este es mi objetivo De deck Y a partir de ahí Empezar a comprar cartas Y listo Y también Ahora si Ya tiene lógica De que Ah ok Ya cuando crea Mi deck de ensueños Lo puedo publicar Para que todo el mundo Lo vea Entonces Si Ahí ya tiene más Lógica Esta parte Y bueno Ya lo último Nada más Son lo mismo de siempre Además de los eventos Habrá campañas Y bla 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 Y bueno Nada más Antes de irnos Quería aclarar Una cosita De lo que dije En las anteriores Filtraciones Sobre la siguiente Caja Varios de ustedes Me corrigieron Y me dijeron Que las primeras Tres líneas No es Sobre la próxima Caja Sino nada más Es la última Y si Tienen toda razón Ese fue Mi pequeño error Y bueno Para eso Déjenme nada más Ir a la tienda Si se fijan La primera dice Asylum strike Cuts through the darkness O sea Se hace Silencio Y cortar Silencio Y cortar Crusader Buttergrounds Precisamente El monstruo insignia Es un monstruo silencioso Y corta Luego la siguiente Es Glide Above the sea of clouds O sea Se desvuela Sobre los cielos Y la siguiente Es Clash of wings Precisamente Y luego la tercera Es A new star is born The flame of justice Rekindled Precisamente Es Burning nova Porque el héroe Es de fuego Y bueno Es un héroe De la justicia Blablabla Entonces Queda precisamente Con las tres Últimas cajas Entonces La única línea Que dice De la nueva caja Es la última La 19 Dice Cries of anguish Echoes through the night Entonces Con esto Pues podemos decir Que son monstruos De oscuridad Es lo único Que podemos asegurar Que es monstruos De oscuridad Bueno Lo más probable Y bueno Estuve viendo Algunos youtubers En inglés Y estaban diciendo Que muy probablemente Sean vampiros Un soporte vampiros Pero no sabría decirles Digo Si suena un poco lógico Pero aún así Lo que si es más seguro Es que sea Soporte oscuridad Y bueno Luego está Lo de los 100 packs En total Esto está un poco raro Porque esto Esto que estamos leyendo Es la descripción ¿A qué me refiero Con la descripción? Bueno Simplemente vayamos A picarle en la pequeña I que tienen las cajas Y aquí está Crusader Battleground Dice Un tajo silencioso Atraviesa la oscuridad Que es precisamente La 16 Si leemos La Clash of Wings Dice Deslízate sobre Un mar de nubes Y alcanza las estrellas Precisamente lo mismo Entonces ya sabemos Que esta descripción Es precisamente La descripción Que nos ponen Dentro de las cajas Entonces Está un poco raro Que nos incluyan Lo de 100 packs In total Dentro de esta descripción Y bueno Aquí me robaré Este Una idea De otro youtuber Que es Itzbradas Que es que Posiblemente Signifique Que nos van a poner Cartas De la Selection Box En esta Mini caja De hecho Si se fijan En las últimas Cajas grandes Han puesto Cartas De la Main Selection Box Pero Aún nos hace falta Una carta más De la Main Selection Box Y aparte Las dos cartas UR De la Mini Selection Box Y bueno Cada carta UR Vienen con dos SR Se recuerdan eso Nada más Entonces Es muy probable Que Konami Diga Ah ok Sabes que Te voy a poner Ya te voy a empezar A poner Las cartas De la Selection Box En las mini cajas Y la forma En que las distinguen Es poniendo Esto de los 100 packs Tal vez Es probable De que ahora La mini caja Tenga tres UR Y dos SR Extras O sea Agreguen una UR Y dos SR Que sean exactamente De la Selection Box Ahora lo que no sabríamos Es si nos van a agregar De la Selection Box Grande O de la Mini Selection Box Yo me feriría Que sería de la Mini Selection Box Pero recuerden Que la razón Por la que hicieron Esa Mini Selection Box Fue simplemente Para completar La Selection Box Para no tener que hacer Un volumen 2 Hicieron la Mini Selection Box 1 Aún así Es posible De que Nos pongan Las cartas De la Mini Selection Box En cajas pequeñas Si es así Y esta caja Es de oscuridad Eso quiere decir Que las únicas Dos cartas UR De la Mini Caja Era Un Paleozoico Y Zangan 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 es precisamente Un monstruo de oscuridad Entonces Aunque la veo difícil De todas maneras Zangan es un monstruo Muy bueno Como para que la pongan En una Mini Selection Box Es la razón Por la que no creo Digo en una Mini Caja Perdón Es la razón Por la que no creo Que pongan algo De la Selection Box Pero bueno Igual puede ser que sí Igual puede ser que no Pero bueno Esa teoría salió A partir de Esa descripción Que tiene Raramente Lo de los 100 packs In total Ustedes digan En los comentarios Que es lo que opinan Por que creen Que está esto De los 100 packs Como dije Recuerden que esto Es parte de la descripción O sea Es parte de lo que va a decir Aquí Pero bueno Ya los estaré leyendo En los comentarios Por mi parte Eso es todo Muchas gracias Por ver este video Recuerden darle like Si les gustó Y no olviden Subirse al canal Así como compartir este video Porque si a ustedes les gustó Puede que a los amigos También les guste Nos vemos en la próxima Bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ¡Gracias!